Hola, mi nombre es Nelson Serrano, profesor de Educación Física y encargado comunal del programa Promoción de la Salud. Hoy nos encontramos en la Puesta Rinconada, aquí finalizando una de las mesas territoriales del año 2022. Un requisito para poder certificarse del modelo de atención integral en salud. Las mesas territoriales lo que buscan principalmente es acercarnos a la comunidad para poder captar sus requerimientos de salud y poder aplicar talleres y estrategias en realidad que van dirigidas a solucionar las distintas dinámicas de salud existentes. La respuesta del usuario ha sido bien satisfactoria, ha sido bien evaluada estas mesas, solamente haciendo algunas correcciones, por ejemplo, en los horarios donde se realizan, pensando en que generalmente la gente que participa aquí tiene horarios de trabajo, entonces después el horario laboral es donde más participa la gente y uno de los requerimientos va dirigida a esa inquietud. De las primeras mesas surgieron algunos talleres o necesidades desde la comunidad. Cada una de las puestas buscó las estrategias para poder satisfacerlas. En algunos casos fueron talleres, en otros casos fueron charlas, en otros casos fueron acercamientos a la comunidad de distintas formas en algunos grupos etarios. Y las puestas se comprometieron en el cumplimiento de estas y en las evaluaciones que tuvimos fue satisfactoria, se cumplieron 100% los compromisos que adquirió la puesta para la comunidad, entonces fueron muy bien evaluadas. Cada una de las puestas está haciendo un trabajo para seguir con esta metodología durante el año 2023, para poder darle continuidad al acercamiento con la comunidad y así provocar y fortalecer la salud del territorio donde está inserta cada una de las puestas. Chao. Chau. Gracias por ver el video.